Chayanne ya se está preparando con todo para su nueva gira desde el Alma Tour 2018 que lo va a llevar por 15 ciudades de Estados Unidos y eso por supuesto incluye largas horas de ensayo. El cantante puertorriqueño ha estado compartiendo videos y fotos en sus redes sociales de todo este arduo proceso pues quiere que todo quede perfecto para su gran regreso a los escenarios después de dos años. Ya estamos de verdad que marcando el calendario más que listas poniendo nuestros mejores pasos de baile para poder ir a ver a Chayanne en concierto. Y es que después del tremendo hit de Despacito obviamente los fans van a estar esperando mucho ¿no? Sí van a estar esperando de Chayanne que fue la de Choca Choca. Ajá, Choca Choca. Sí, Choca Choca. Bueno que aquí Ronner es el experto en bailar ese tema. Un niño, niña, adolescente puede ocurrir un hecho lamentable de asfixia o salir herido. Así que básicamente los papás tienen que estar más que atentos.